Y bueno, nos encontramos de regreso y en esta ocasión Estamos probando este nuevo juego llamado Liga de Gimnasia Quiero imaginar que se llama Liga de Gimnasia Ya que, no lo sé, tal vez esté mal traducido Pero, no lo sé, es nuevo Ya que apenas tiene poco más de un mes que se creó O sea, definitivamente es nuevo Pero, hay algo que me sorprendió por completo Y fue por lo cual me metí Y es que lo están jugando más de 90.000 personas O sea, imagínense Más de 90.000 personas Y apenas tiene poco más de un mes que se creó Pero, en sí, la razón principal Fue porque yo estaba buscando la copia de Muscle Una copia que me habían comentado Estaba rotísima En la cual podía tener millones de renas O sea, era igual que Muscle Solo que rotísima O sea, podía subir millones bastante fácil y todo eso Y bueno, la borraron Pero luego la habían vuelto a agregar Y no sé qué tanto Yo nunca la pude ver realmente Pero, no lo sé Dije, a lo mejor ya la regresaron Pero, no Me metí y busqué Muscle Y lo segundo Que me apareció fue esto No me apareció de primero Porque busqué Muscle Legends Específicamente Pero yo creo que si simplemente hubiera puesto Muscle Pues me hubiera salido este Así que es hora de descubrir De ahí por qué lo juegan bastante Eh, no lo sé O sea, sí se ve diferente A los demás simuladores Porque como sabrán Un simulador cualquiera Es muy animado Y tiene como que lo típico de Ah, juntas fuerza Y luego la vas a vender Y todo eso Creo que en este no Creo que en este es un poquito diferente Porque vean Me desmayé Creo que me desmayé Ya no tengo energía Creo que la energía Es esa cosa azul O sea, esa barrita azul Ah, y no se los dije Pero a ver Creo que todos los que ya lo jugaron Vieron y sabrán que al inicio Eh, sale una tipo de animación En la cual pues lo ponen a él Que según se burlan Porque pues está un poquito lleno Y todo eso Ya después Eh, pues creo que se pueden hacer ejercicio Por eso estamos acá Todavía parte de eso Te deja que le muevas a tu muñequito Más o menos Como quieres que sea Yo la verdad Eh, le moví todo rápido Porque simplemente Quería probarlo No, o sea No es como que Ah, me voy a meter Y voy a configurar todo A la perfección No Simplemente me metí Para probar esto Así muy rápido Ya que ahora que lo pienso Esto yo no lo tenía Ni en la cabeza Pero bueno Ya estamos acá Y qué se lo va a hacer Ok, ok Me mandaron a comprar un chocolate Vamos a comprarlo Cuesta 50 de dinero Exactamente tenemos esa cantidad Bueno, ya no la tenemos Porque ya lo compramos Y me imagino que Lo comemos Ya lo comimos Y listo Ok Del lado izquierdo Tenemos estas cositas Que es tienda Aura Eh, estadística Personalizado Que creo que es lo que les dije Hace rato Hipnasio Creo que aquí hay diferentes Hipnasios Y ahorita checamos En nuestra derecha Las pesas Primero tengo que subir Más una pesita Obviamente Bueno, una de esas cosas Y aquí tenemos Uno de 6 kilos Uno de 8 kilos Uno de 10 Y uno de 20 Creo que el de 20 Es el máximo Porque vean No me deja Pero el mínimo Es de 2 Y hay uno de 4 también Vaya No lo había notado Pero ya estamos Más en forma Ya estamos más Blaquitos Ya estamos acá Más No como cuando comenzamos Que si teníamos una pancita Pero ya estamos bien Califica el juego ¿Cómo crees que lo voy a calificar Si apenas estamos jugando? Tenemos que jugar mucho más Todavía no conozco prácticamente nada Porque simplemente Estoy hablando Como un tonto Bueno, pues acá estoy haciendo Diferentes ejercicios En este caso estamos haciendo Lagartijas Porque ya hicimos No sé cómo se llaman Los demás Pero ya hicimos varios En este caso Estamos haciendo este Que vean Lo estamos haciendo bastante rápido De hecho le quiero agregar Una pesita de 2 kilos Bueno, una de 4 más bien Pero no me deja No me deja agregar la de 4 kilos Y eso que entre comillas Es de las más fáciles De hecho es la segunda más fácil Pero aún así no me deja Así que voy a intentar con otra Estoy perdiendo energía Bastante rápido Ah, vean Por poco y no colapsé Y... Ok, ya colapsamos Pero según yo No tenía ninguna pesa equipada Pero bueno Ok, ok Es hora de ver esto de por acá En este caso Primero que nada Tenemos la tienda Que bueno Creo que son cosas Que prácticamente Son como tipos de cuerpos Acá tenemos Los tipos de cuerpos Ahí se puede ver que hay ropa Y hay un signo de interrogación Pero creo que no es tan importante eso Porque simplemente Venimos a probar esto No es como que podamos equipar nada Aquí tenemos las estadísticas Que en este caso Bueno, nos indica Que hemos entrenado En este caso Vean Faltan bastantes Bueno, creo que solamente Faltan dos Pero acá tenemos la tienda Que esta sí es la tienda de Robux Vean esto Ok, ok Pero esto cuesta Robux O lo podemos comprar con dinero Pero vean Mil quinientos Mil quinientos Ok, no Basta de referencias tontas Acá tenemos Los gimnasios Que creo que son siete A ver Son seis Sí, son siete Ok Son siete gimnasios No sé si este cuente como uno Pero quiero pensar que no No, no, no Olviden eso Que les dije Porque este sí es un gimnasio Yo lo confundí con portal Pero sí es gimnasio como tal Porque portal no es Y bueno Sí que fue bastante corto este video Porque se supone Que lo estábamos probando Pero hasta eso No lo probamos tanto Simplemente estuvimos hablando ya Pero conocimos un poquito el juego Para las personas Que conocen esto Y les saben Acá en los comentarios Por favor Díganme Que podemos hacer Para un siguiente video Porque la verdad Es que sí llamó mi atención Un poquito Más que nada Porque no es lo mismo de siempre O sea, sí es un poquito diferente Así que bueno Adiós Cuídense mucho Los quiero Y Suerte Subtítulos 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 Subtítulos